Soy Ramírez, investigador titular del Instituto Alexander von Humboldt y responsable de la línea de restauración. Mi conexión vital es básicamente pensar que en mi día a día de trabajo busco que los territorios estén mejor gestionados. Me sueño un escenario en donde se restauran o se recomponen los sitios que eran claves y se fueron deteriorando, comunidades que pueden usar el territorio pero de una manera más efectiva y sobre todo algunas zonas que aún mantengan una calidad y se preservan.